Si necesita potenciar aún más este corta brujerías, debe ponerse delante un espejo desnuda en cualquier hora punta del reloj y repetir estas cuatro frases cuatro veces, mientras hace una gran cruz lentamente delante el espejo, con un objeto que simule algo cortante mientras se refleja en él. Repite conmigo. Corto los hilos del maleficio, corto los hilos del sortilegio, corto los hilos del hechizo, corto los hilos de la brujería. Corto los hilos del maleficio, corto los hilos del sortilegio, corto los hilos del hechizo, corto los hilos de la brujería. Corto los hilos del maleficio, corto los hilos del sortilegio, corto los hilos del hechizo, corto los hilos de la brujería. Corto los hilos del maleficio, corto los hilos del sortilegio, corto los hilos del sortilegio, corto los hilos del hechizo, corto los hilos de la brujería. Corto los hilos del hechizo, corto los hilos del hechizo, corto los hilos del hechizo. Corto los hilos del hechizo, corto los hilos del hechizo. Corto los hilos del hechizo, corto los hilos del hechizo. Corto los hilos del hechizo.